Permítame seguir con la noticia estrella que es esa posible ley de amnistía para hablar de esos plazos para que esta ya celebrérima e hipotética ley de amnistía se apruebe antes y aquí está la madre del cordero de una eventual investidura de Sánchez. El prófugo de la justicia española y líder de Junts, Carles Puigdemont, con quien iniciábamos el programa recordando que salió huyendo y salió escondido en el maletero de un coche que manda un narices que diría que él, bueno no exactamente, dejó muy claro el pasado martes 5 de agosto cuáles son sus exigencias para apoyar al candidato de Pedro Sánchez a presidente del gobierno Puigdemont. Aseguró que entre las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación, porque no tendría ningún sentido embarcarnos una negociación posterior, se encuentra el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo, por lo que podría hacer el Parlamento español a través de una ley de amnistía que incluye el amplio espectro de la represión. Al día siguiente, Jaume Asens, dirigente de Sumar, encargado de negociar con Puigdemont, contradijo la palabra del expresidente catalán y en una entrevista en A3 Media manifestó que la ley de amnistía es el pago para que Junts apoye la investidura de Sánchez y no la condición previa para negociarla. De todas maneras, las Cortes, y aquí viene el grueso de esta noticia, pueden aprobar una amnistía a los líderes seccionistas catalanes antes de una posible investidura de Sánchez. Esto también es otro de los asuntos que está sobre la mesa del mayor número de redacciones de informativos también. Esta posibilidad, esta puerta de atrás o este adelanto. Bueno, vosotros decís que la ley de amnistía es absolutamente una hipótesis, así que no sé qué pensáis de la posibilidad de aprobar ese margen legal por delante de la propia ley. Pues fíjate, si fuera ese el caso, si lo hicieran así, yo estaría encantado de que lo traigan de una vez y sepamos de qué hablamos. Porque si lo traen, quien vote la investidura está votando a la vez eso. Entonces ya no está hablamos de una entelequia, ya es un texto legal, se podrá analizar qué consecuencias tiene, se podrá ver hasta qué punto es o no constitucional. Y por tanto puede que haya diputados que dicen, no, no, a cualquier precio no, yo esto no lo voy a votar. Mientras que ahora es, no se sabe, ya veremos, vamos a hacer la investidura y luego ya a todo lo pasado a ver qué votamos. Yo, a mí me parece mejor, es más honesto. ¿Eso es un chantaje? Sí, absolutamente. A mí eso que ha dicho este hombre de su mar me parece una tontería. En vez de un pago es la condición de negociación. Bueno, me da igual, se llame pago, se llama condición de negociación, es lo mismo. Si no me apruebas esto no te voto, como pasa en toda negociación. Bueno, a mí me parece bien que lo traigan y así ya sabemos de qué hablamos. Juan Carlos. Yo, para que eso ocurra, tendría que llevarlo un grupo parlamentario, ¿no? Y para eso hay que hacerlo, hay que trabajar antes y ponerse de acuerdo. O sea, lo lógico sería que, por ejemplo, los grupos de Esquerra y de Junts se pongan a trabajar y lleven una iniciativa, ¿no? Y le digan a Sánchez, toma, ahí tienes esto. Si lo apruebas, pues te hacemos presidente, ¿no? Eso sería un poco la... Pero yo es que eso no lo veo. No lo veo porque es que Esquerra... No nos olvidemos que Esquerra y Junts son como el PSOE y el PP, es decir, son competidores. Y entonces ahora mismo Esquerra lo que le interesaría, fíjate lo que te estoy diciendo, y además seguramente mientras Feijóo gasta los días no sé en qué, hasta el veintitanto, para ver si a veces qué. Pues es que yo digo que es que no son más tontos porque no se entrenan estos de la derecha. O sea, mira, le están dando tiempo a Sánchez para que su demoscopia, es decir, Tezanos, que puede hacer entrevistas de 10.000 personas todas las semanas... Tezanos, qué gran credibilidad además, ¿eh? Bueno, ya, pero fíjate que... Oye, pues luego el tío no estuvo tan desencaminado al final, ¿eh? Pero para una vez, por Dios bendito, para una vez que acierta polos. Sí, pero mira, ahora mismo la demoscopia está trabajando para Sánchez. Y si llega el 1 de octubre, cuando ya Feijóo le hayan mandado a su casa, ¿no? Porque no ha salido elegido. Y entonces le preguntará a Tezanos, oye, ¿cómo está el panorama? ¿Tienes posibilidades de ganar las elecciones si le mandas a tomar viento a Puigdemont y sales al púlpito y le dices que bajo ningún concepto vas a tolerar chantajes, amnistías, ni no sé qué? Y San Pedro Bendito. Y se planta y a elecciones. Y si esos datos demoscópicos le son favorables, Sánchez va a elecciones y la gana. Y le gana a Feijóo. Y entonces solo necesitaría el apoyo de los averchales y de Esquerra, que lo va a tener. Y es totalmente distinto. Y Esquerra tendría más posibilidades de ser nuevamente la fuerza, o acercarse a ser la fuerza ganadora, o incluso formar un gobierno con Illa en el futuro. Fíjate en lo que te voy a decir. Estoy tan de acuerdo con lo que dices, que incluso le puede venir bien a Puigdemont para pelear en las elecciones catalanas diciendo, el único puro soy yo. No han querido, cuando tenían la oportunidad, los que votan a Esquerra saben que es un camino perdido. Entonces resulta que le puede venir bien a todos. Es acojonante. Podría ocurrir eso. Yo no lo descarto. Que Sánchez, porque es que hemos infravalorado tantas veces a este personaje y nos la ha dado en la cara tantas veces ya, que es que yo ya no me... Vamos.